Hola, ¿qué tal? Les quiero dar la bienvenida. Yo soy Diana Garcilaso, soy parte del equipo de coordinación de la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica. La verdad que para nosotros es un placer recibirlos y recibir tantos alumnos. Les vamos a contar un poquito de qué se trata nuestra carrera. Es una carrera que tiene cinco años de duración en donde en el tercer año con la última materia aprobada obtienen el título intermedio de instrumentador universitario y continuar la carrera con los dos años siguientes para obtener el título de licenciados en instrumentación quirúrgica. ¿Qué queremos decir cuando decimos título intermedio? Es que van a tener la posibilidad, una vez que lo reciban, de poder matricularse como instrumentadores quirúrgicos y poder tener una salida laboral mucho más rápida que es llegando a ser licenciados. ¿Cuál es la diferencia entre el título de instrumentador quirúrgico y el título de licenciado en instrumentación quirúrgica? La diferencia es amplísima. Primero, que el licenciado tiene título de grado. Si ustedes se quedan con el título intermedio, se quedan con un título técnico. Y segundo, la capacidad laboral, porque el título intermedio, el de instrumentador quirúrgico, los habilita únicamente para lo procedimental, para ser instrumentadores de cirugía. El título de grado, el de licenciado en instrumentación quirúrgica, les abre otro campo de acción. Les abre campo de acción en la gestión, en la docencia, en todo lo requerido dentro del ámbito quirúrgico. Para contarles un poco de la carrera, qué cosas tienen que tener en cuenta, sobre todo los estudiantes de primer año, es la correlatividad a todas las asignaturas. Tenemos dos asignaturas anuales que son fundamentales y que sería ideal que todos puedan inscribirse. Una es introducción a los procedimientos de quirófano y la otra es anatomía y fisiología. ¿Y por qué les damos este consejo? Porque los va a ayudar a no retrasarse en su trayectoria académica. En relación a las materias cuatrimestrales, sobre todo de primer año, la mayoría están anualizadas. O sea, si no las pueden cursar en un cuatrimestre, van a tener la posibilidad de cursarlas en el otro. O sea que eso los va a ayudar también a tener un mayor dinamismo. Presten atención en las materias cuatrimestrales, sobre todo en primer año, porque hay materias como elementos de física y química que si ustedes no la aprueban, no pueden empezar a cursar las anuales de segundo año. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta y saben que hay un instrumento que los va a ayudar, que lo encuentran en la página, que es el Régimen General de Estudios. Lean el Régimen General de Estudios que les va a abrir un campo de acción a la vida universitaria, a entender cuándo una materia es correlativa con otra, qué quiere decir un examen final, un examen integrador, las instancias de exámenes que ustedes tienen. Hay muchas cosas que ustedes van a tener que ir transitando dentro de la universidad y el Régimen General de Estudios les va a ser de mucha ayuda. Importante para la carrera también es tener en cuenta que cuando tengan que ir a la práctica, van a tener que tener el calendario de vacunación completo. Y cuando digo el calendario de vacunación, nosotros les requerimos las vacunas de hepatitis B, doble adulto, que sería la antitetánica, antigripal, que se la tienen que aplicar todos los años. Y ahora, por una cuestión sanitaria, se está exigiendo la triple viral. Cuando se empieza la simulación que se hace acá, los estudiantes tienen que traer su AMBO. El AMBO es de un color verde, es verde clínica, porque para trabajar en los espacios de simulación de esta universidad necesitan ya venir con esa indumentaria. Después, las profesoras del espacio de simulación los van a ir orientando, como así también las profesoras de la teoría. Nuestros estudiantes, así como ingresan a inscribirse en las materias, también por sistemas se pueden inscribir a las unidades hospitalarias. Y tenemos muchos hospitales en donde pueden hacer las prácticas. Acá por la zona está el Hospital Mercante, el Hospital Abete, en Malvinas, Argentina, el Hospital Militar de Campo de Mayo, el Hospital Bocalandro, el Hospital Diego Thompson, el Hospital Eva Perón, que antes se lo llamaba Castex, lo van a reconocer más que nada por ese nombre. Después está el Güemes de Aedo, el Polo Sanitario. Y me estaría quedando un hospital en Ciudad de Buenos Aires, pero eso ya es más para estudiantes más avanzados. Segundo y tercer año, que es donde ya se hacen especialidades, como por ejemplo, Cardiovascular Central.